Los periódicos. Excelsior. Gana bienestar. Pierde Instituto Nacional Electoral. Fiscalía General de la República. Reasignan 20 mil millones al Presupuesto 2020. Al sesionar en sede alterna, los diputados aprobaron recursos extra para dependencias que operan programas sociales. Trece de estos tendrán reglas de operación para evitar malos manejos. Reforma. Castiga el gasto a los autónomos. Aprueba Morena y Aliados Presupuesto de Egresos 2020. Recortan 4 mil millones de pesos a órganos como la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Corte, el Universal. Ponchan autónomos y bienestar Conecta Hit. Quitan 4 mil millones de pesos a órganos y dan 8 mil millones de pesos a programas sociales. Poder Judicial e Instituto Nacional Electoral, Los Más Afectados, en Presupuesto 2020. El Tiempo. Colombia. Gobierno y líderes del paro llaman a jornada en paz. Gobierno y convocantes lanzan rechazo rotundo al uso de la violencia en las protestas de hoy. Correo del Sur. Bolivia. Audio. La Fiscalía abre investigación en contra de Evo. El expresidente dice que es montado. Hay un peritaje. Aprenden al vicepresidente del movimiento del socialismo por otro caso. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.